Música Música En la línea decidida la presencia de Dani Martínez Enhorabona Dani 7, 0, 0, 5 7, 1, 8, 6 Número 7.201 Número 239 Número 7 Número 7 Número 7 Agradezco la presencia a Óscar Borrell, regidor de The Power. ¡Hola, Hassan! Al acabar la prueba te das un premio. Enhorabona. ¡Chis Penedés, Apegaet de NPD! ¡Yani Valens! ¡Mofadet Pupsus, Cristian Frantés, Víctor Olfina, Ferran! ¡Jordi Valdissa! ¡Vinga, Máquina! ¡Venga! ¡Venga, venga, Ánims! ¡Eixe Fermín, ahí va, Dentón! ¡Venga, el docer, 7.161! ¡Y la segunda, aquel Andil! ¡Eixe Ángel Albós! ¡Venga, Valens! ¡Ivan ahí, Máquina! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Luis! ¡Venga! ¡Venga! Gracias. 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 I amb gent del sector, amb gent que coneixia el món de la cursa, molt ben assessorats. I jo crec que l'aprova està en que avui pareix que la gent està contenta, l'organització és bona. I ara esperar aquests corredors faran el que toca, que és córrer 10 quilòmetres. Participants, enguany estem en 650. Sí que es deves que han tingut a última hora, ha sigut com que ha vingut tot a última hora. pensem que en algún día más haguera, porque perdías ha sido muy el volumen que se incrementaba, pero bueno, en fin pensem que para nosotros es un objectivo complet. Bueno, yo... Me cuesta un poco porque estoy muy listo, no? Voy a acabar de volver esta semana pues intentó ir al principio fuerte a ganar la mitad volante y luego a bajar el ritmo hasta el final. Bueno, la carrera muy dura por el circuito y por el calor también había... Bueno, hay mucha calor pero bueno, al final fue ganador, bueno, muy contento más adelante mejor. Sí, he estrenado circuito, esta carrera nunca la había corrido y la verdad que me ha gustado, lo que pasa que nos ha sorprendido un poquito el calor en las zonas de fuera de la ciudad sí que se ha notado mucho pero por el resto muy bien, contenta. ¡Gracias! ¡Gracias!